Y regresamos en vivo y en directo a las calles de Rosario, con lo que le adelantábamos junto a Leo Farhat, y otra vez, quema de autos, Leo, buena mañana. Hola Luciano, hola Gisela, ¿cómo les va? Buen día, así es, estamos en Santa Fe al 7400, lo que ocurrió el fin de semana, tenemos que contar, porque pasaron con algunas bombas Molotov, algunos dicen que directamente rociaron con combustible, este vehículo es un Jeep, uno conoce las características de este vehículo, que lo utilizaba el dueño para mover alguna que otra mercadería, lo utilizaba para trabajar, y lo prendieron fuego en el interior. Como verán, los daños están allí en el interior, pero recién logramos tener algún contacto con el propietario, y decía que lo va a tratar de recuperar, lo usa para trabajar todos los días, inclusive para trasladar algunos materiales de construcción, en donde está haciendo algunas obras, en un galpón que tiene acá. Pero no conforme con esto, también incendiaron la parte del motor, la parte de adelante de este Fiat Cronos, que tiene, digamos, dos características tienen estos vehículos, uno antiguo, si se quiere, y otro muy moderno, muy nuevo. Los dos duermen en la calle, todas las noches, y bueno, se sorprendieron con lo que estaba ocurriendo, se enteraron lo que les pasaba a sus propios vehículos con la llegada de los bomberos, porque no hubo ruido, porque no hubo nada que pudiera hacerlos alertar de lo que estaba pasando. Hay una cámara, me contaban recién, que tomó un auto, en donde bajaron dos personas, e hicieron esto de prender fuego. ¿Y qué hicieron? Tiraron una carta amenazante, un mensaje, como viene ocurriendo, debajo de la puerta de este galpón, que es el propietario del jeep. Tiraron dos mensajes, uno debajo de este portón, y otro debajo de la puerta de pasillo, en donde está el propietario del otro vehículo. Vamos a escuchar, entonces, al propietario del vehículo más antiguo. Me llamaron los bomberos, ya cuando estaba todo quemado, esto. ¿A qué hora, más o menos? Dicen que fue como a las 3 y media de la mañana. ¿Del domingo sería? De... el sábado. El sábado. Arugado. Este... bueno, ahí apagaron el fuego, dejaron unos papelitos ahí abajo, viste. Se los llevó la policía, eso. ¿Los papelitos amenazaban a alguien? Sí, viste. Fullaron y eso, viste, lo que ponen siempre. Y bueno, ahí tengo todo el laburo. Ese por lo menos de todo fierro, viste, no tiene seguro, nada, pero... ¿Ese lo tenía, lo usaba? Estaba trabajando, estaba cargado con ladrillos, cosas, viste. No veo que estoy arreglando toda la esquina, ahí, viste. Lo tenía hace mucho. Hace años. Y bueno, viste la maldad que hay. O sea, ni siquiera te diste cuenta en el momento que estaba ardiendo el auto. No, no, estuvieron trabajando acá, lo que pasa que, viste, yo estuve... Terminé tarde, estaba cansado, me quedé de mosca. Y me llamaron, la gente esta, viste, que estaba sofocado el fuego, viste. Aparte, viste, que pasan. Acá hay una camarita, viste. No sé lo que habrá sacado. Dice que paró un auto. Rosina. Eso no hace ruido, viste, o sea, en el fuego. Y bueno. Paciencia. Hace poco habían colgado una bandera ahí en el... Viene de todo, vos sabés cómo es el asunto, viste. Esto es tierra de nadie, viste, hacen lo que quieren. En fin. Y, o sea, incendian los dos en el mismo momento, obviamente. Sí, sí. Porque tu vecino también. Sí, sí, sí. ¿Lo hablaste con él? El de este auto. ¿Lo viste? Sí, sí. Sí, bueno, pero viste que... ¿Y a ellos le dejaron también otro mensaje o no? Acá dejaron un papelito y acá también. Y es complicadito, viste. Pero todos los fines de semana está pasando cosa acá. Ya la otra vez anduvieron acá, robaron baterías ahí, rompieron unos vidrios ahí, se mandaron a un pasillo, la robaron adentro, la bicicleta. Es tierra de nadie, viste. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a poner en marcha? Este ahora me voy a poner a limpiarlo un poco, porque lo necesito, viste. Y tengo que hacerle la instalación, ahí se descamó los cables, viste. Y a ver si lo puedo poner en marcha de vuelta. Y así que nos reventaron los tubos de gas. Yo le había puesto, llenado el tanque. Este le había puesto el equipo de gas también. ¿Ves lo que hay ahí? ¿Ves que está todo negro esto? Y tiene pérdida eso. No voló la cuadra de pedo acá. Qué desastre, Leo. Qué desastre una práctica que se ha vuelto lamentablemente común en la ciudad de Rosario. Yo recordaba el caso de la semana pasada, Liniere y Dean Funes. Allí tiraron bomba a Molotov y los policías lograron detenerlos rápidamente a escasas cuadras. ¿Acá hubo detenciones o nada? Mirá, por lo que sabemos, no. De ninguna manera, digamos, incendiaron acá. Hay otro vehículo que habría sido incendiado en la zona más de Parque Phil. Por lo menos lo que va trascendiendo en estas horas a medida que avanza la mañana. Y aparecen algunos partes policiales del trabajo que se hizo durante el fin de semana. Entonces vos te enterás de esto, de estos dos vehículos, de otros también. Y todos tienen las mismas características. Es generar el miedo, generar el pánico en la sociedad con vehículos que ya sabemos que en la ciudad hay. Y muchos que pasan la noche con esas características. Y me quedo con algo que pasaba, que recién charlábamos con el dueño del jeep, que tiene que ver con el puente que está allí sobre la avenida Circunvalación. No hace mucho tiempo, te diría dos o tres semanas aproximadamente, allí colgaron una especie de bandera, de pasacalle, de trapo, con algunas amenazas también al gobernador y a la ministra Bullrich. Recuerdo que allí fue. Y esto es a casos 50 o 70 metros de donde la madrugada del fin de semana incendiaron estos vehículos. Vamos a seguir trabajando seguramente desde el lugar y desde cada uno de los lugares donde ocurrieron estos episodios durante el fin de semana. Leo, muchas gracias. Gracias, Leo.